Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, riñanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Señor, la gracia en este Rosario de meditar los santos misterios y recibe nuestra oración en beneficio del mundo, de la Santa Iglesia, del Santo Padre y por nuestras necesidades particulares que ponemos en tus manos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día. Ya resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio de gloria. La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio se me llena el alma de luces, de pájaros, de cantos, de flores. Me imagino la piedra movida, las mujeres corriendo con la buena noticia, Jesús y la Magdalena. Jesús consolando a San Pedro que está llorando porque lo negó. Jesús con los peregrinos de Maús. Jesús apareciéndose los apóstoles en el cenáculo, en la orilla del lago. Y también empiezo a darme cuenta de que Jesús se apareció en mi vida cuando me bautizaron. Se apareció en mi vida el día en que me convertí, el día en que lo escuché, el día en que lo sentí. Y a lo mejor ahora no lo siento, pero yo lo sentí. Porque ser cristiano es haber tenido con Jesús un encuentro con Jesús vivo. Como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante. Jesús está vivo y nos ama y nos toca y nos sana. Y empiezo a meditar cuántas manifestaciones del resucitado he tenido yo en mi vida. Es verdad lo que dice San Pedro. Yo no lo he visto con estos ojos, pero lo amo. Y sé que está vivo. Lo adoro y lo glorifico porque está vivo en la Eucaristía, está vivo en el pobre, en el hermano. Está vivo en mi corazón. Jesús vive. Y este es un momento de Pascua, que cada vez que llegue en el Rosario, refuerza mi vida y mi esperanza, porque si Él vive, yo viviré también. La muerte es mentira. Jesús la venció. Lo que existe es el paso a la vida eterna, porque Jesús abrió la puerta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Jesús, qué bello es verlo subir al cielo. Las nubes lo tapan de los ojos de los apóstoles. Pero Él no se va. A través de la Sagrada Eucaristía y del Espíritu Santo, ahora Él está presente en todas partes. Es como un perfume. Se quebró el frasco, pero el perfume llena toda la tierra. Antes, para hablar con Jesús, había que viajar hasta Jerusalén o hasta Betania, donde Él anduviera, y hacer una larga fila para poder tocarle el borde del manto. Ahora Él, como está sentado en los cielos, está en todas partes. Como Dios Padre, como el Espíritu Santo. Y entonces, yo solamente va hasta que cierre los ojos, o que toque mi corazón donde sé que es su templo y que Él vive, y ahí tengo contacto directo con Jesús. Y celebro, en este misterio yo celebro, pues es como la graduación de Jesús, como su coronación real, como su entronización en el cielo. Y me imagino a los ángeles, con la boca abierta, viéndolo, como Él va subiendo y subiendo, mucho más alto que el más alto de los ángeles. Y Satanás se siente tan humillado cuando ve un ser humano de carne y hueso, sentado en la gloria de Dios. Este misterio es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a los sanedritas y a los fariseos, el día de su juicio en Jerusalén. Verán el cielo abierto, y al Hijo del Hombre venir en su gloria. Y celebro que mi Rey está sobre todo, y que toda rodilla debe doblarse ante Jesús. Porque en el cielo, en la tierra y en el infierno, Él es el Rey, Él es el Señor, y ya está reinando, como dice la Biblia, hasta que Dios ponga todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y el último enemigo sometido será la muerte, y Él reinará por siempre. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen, el Colegio Apostólico, y la Santa Iglesia. Este misterio es de Jesús y es de María, pero es el misterio del Espíritu Santo. Él ha aparecido en todos estos misterios que hemos meditado en la Anunciación, en la Transfiguración, era la nube que envolvía a Jesús. En la Eucaristía, en la última cena, Él fue el que transformó el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, pero hoy se manifiesta como la fuerza, el enviado que mantiene a la Iglesia. Y me gusta también hacer aquí, como en la última cena, pensar que yo fui el que arreglé la sala. Puse el sillón más bonito para que se sentara la Virgen, al lado de San Juan, que ahora es el hijo de ella, más cercano, San Pedro por su precedencia, preparo para los 120, 120 sillas. Preparo alguna comidita porque van a pasar varios días rezando. Y estoy allí sirviéndole, sirviendo el agua, haciendo los servicios que me piden. Pero de repente, esa mañana de Pentecostés, se oye como si estuviera en un aeropuerto, el ruido de los aviones, y todo tiemble. Entonces yo veo las lenguas de fuego y los escucho cantando y orando en lenguas. Y me siento también envuelto en esa fuerza y no me queda más que abrir mis brazos en este misterio, decirle ven también sobre mí, Espíritu Santo. Ven y renueva la faz de la tierra, ven y renueva la iglesia. Y de repente siento que ya no soy yo, que al recibir al Espíritu Santo, en mí está Dios porque nosotros somos su templo. Y le empiezo a pedir al Espíritu Santo, llena la iglesia, llena la iglesia, que lo grande de la iglesia no es su sabiduría humana, sus títulos académicos, ni tampoco su dinero, ni su poder, ni su lugar político. El poder de la iglesia eres tú, Espíritu Santo. Transformanos en Cristo para que el mundo crea. Únenos, llénanos de amor, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios personificado, que nos llene a todos el Espíritu Santo. Este misterio es precioso. Trata de rezarlo con la actitud de una esponja frente al agua. Así como la esponja se llena de agua, cada vez que pase por este misterio, deja que a ti te llene el Espíritu y haga contigo lo que Él quiera. Porque tú, lleno del Espíritu Santo, eres un hijo, una hija perfecto de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llenares de gracia y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Cuarto misterio de gloria, la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen a los cielos. Lo no es ascensión, porque Jesús ascendió al cielo por su propia fuerza. Ella es asunción, porque la sube Dios a ella, la sube en los ángeles a la Virgen, en cuerpo y alma. Me pongo en este misterio a pensar en los apóstoles que encontraron la tumba vacía, porque María realmente no murió. Muerte, muerte, esa que nos da normalmente a nosotros, que nos terminamos pudriendo en una tumba o incinerados, eso a María no le dio. Ella se transformó, se transfiguró, se despertó de esta vida humilde a la vida gloriosa, porque en ella no había ningún pecado. Y este misterio me hace pensar que el corazón de María está vivo, el inmaculado corazón de María. y entonces le digo, Madre, tócame, Madre, abrázame. Madre, yo sé que tu corazón late por mí. Madre, yo sé que tu boca se abre frente a Jesús, que también está en gloria, en cuerpo y alma, para hablarle de mí. Madre, háblale de mí. Cuéntale lo que me pasa. Madre, yo necesito que me desates un nudo, que me hagas un milagro. Madre, te estoy pidiendo por esto. Y aquí es cuando yo me pongo con la Virgen a dialogar. Sé que cuando yo resucite también, incluso me preparará café. Y probaré algunas galletitas hechas por ella, porque ella es una mamá. Y así, en este momento, aunque no hay café ni galletas, hay amor, hay abrazo, hay confianza, y hay alegría de su triunfo. Alegría de que ella está en el cielo. Alegría de que, aunque mi madre de la tierra se la comió la tierra, Dios va a tener que resucitarla para que yo la vuelva a ver. Mi madre del cielo no murió nunca y vive para interceder por todos nosotros en el cielo. Y este es un momento de renovar nuestra consagración, nuestra entrega a ella y de alegrarnos de su gloria eterna. Bendita seas por siempre, María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se le crea en tan graciosa belleza inmortal. A ti, celestial princesa, yo te ofrezco, en este misterio, mi alma, mi vida, mi corazón. Mírame con compasión y nunca nos dejes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Quinto misterio de gloria, la coronación de la Santísima Virgen María como reina, madre y emperatriz de cielos y tierras. Pero a mí me gusta, hermanos, como este es el último misterio, pensar que esta es como la escena final. Cuando ya ha pasado el juicio final, los pecadores que se resistieron a la gracia desgraciadamente están en el infierno. El purgatorio ya se cerró, ya todas las almas están purificadas. El cielo es una población enorme, imagínate tanta gente nosotros metidos allí con cuerpos y almas, una enorme fiesta de los hijos de Dios. Dios tendrá que inventar otras formas de conocimiento y comunicación para que una multitud tan grande pueda estar feliz en el mismo lugar y todos rebosando de gozo sin llanto ni dolor. Y llega un día en que Jesús tiene su gran fiesta de exaltación y después de la exaltación de Jesús está a su derecha la reina enjollada con oro de ofir. Y entonces todos, toda la humanidad le diremos gracias a María, gracias por decir que sí. Y el mismo Dios después de que nosotros le agradezcamos le agradecerá a ella su entrega. Ese momento en que ella dijo yo soy la esclava del Señor y ahora Dios le diga ahora tú eres la reina del universo, la reina de todos, la reina de la casa, la mamá general y ella puede estar con Dios porque es un misterio muy profundo voy a tratar de explicárselo en estos instantes. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su hijo para que el mundo se salve por él. La única persona de la que se puede decir esto también es de la Virgen María. Tanto amó María al mundo que al pie de la cruz entregó a su hijo también para que el mundo se salve por él. Qué grande es María, qué bella es. Tiene que haber una fiesta especial de su coronación y a mí me alegra cuando le hace este misterio que le digo que espero estar invitado, quiero estar allí y concedernos a todos estar en ese día feliz en que la creación sea la culminación de la obra de Dios y no haya llanto ni dolor ni oscuridad porque el Cordero será nuestra luz como dice el Apocalipsis. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Por las intenciones del Papa para ganar la indulgencia plenaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima, ante del parto, no mansos, puros, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, haznos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, no mansos, puros, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, que nos has concedido meditar los misterios del Santo Rosario. Concédenos vivir las virtudes que contienen y alcanzar las promesas que también están en ellos. Y por la intercesión gloriosa de Nuestra Señora del Rosario, concédenos el triunfo de su inmaculado corazón. Y que nos veamos libres de las tristezas de este mundo y alcancemos las alegrías del cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Amén. Amén.